Hoy vuelvo a encontrar mi corazón Que lo tenía escondido dentro de un cajón Cerca del aspecto del manual De cómo hacerme un hombre Y lo pasé tan mal Mirándome alrededor Estando tan perdido Cuanto de ilusión Porque al perdido Sin equilibrio Y perdiendo un orden Hoy me pregunto por qué Quise tan poco Conferré Dando vueltas y vueltas A lo que yo quiero Y por pensar tengo un millón de cicatrices Soy un escudo, soy hipersensible Una barrera al corazón Y no me gusta haber estado así de triste Por parán no le hace obreírte Esas heridas en mi interior Que la liberación Que siendo hoy al redor del poquito a poco corazón Que está más fuerte Sabe que quiere Y ya no se escondí Queda antes de verme hoy Sin mantenerse Sin que no me tranquilo No sé lo que soy Y no sigo lo que soy No persigo Seré no amable Esas heridas en mi interior Y por pensar tengo un millón de cicatrices Y por pensar tengo un millón de cicatrices Soy un escudo Soy un escudo, soy hipersensible Una barrera al corazón Y no me gusta haber estado así de triste Por parán no le hace obreírte Esas heridas en mi interior Gracias